...los cuatro son, es la petición de los grandes amigos cofrados en esta oportunidad. Maestros, ahora sí, en el espacio de ustedes. 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 Maestros, ahora sí. Maestros, ahora sí. Maestros, ahora sí. Maestros, ahora sí, en el espacio de ustedes. Maestros, ahora sí. 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 Eber Chinel Méndez y su esposa Martina Romero William Pérez López y su esposa Isla Gómez Jackson Chinel y su esposa Edilma Chávez López Es la nómina del COPLADE para este 2020 Que precisamente derribe ese homenaje a la patrona de este lugar Santa Lucía Mártir que desde la Iglesia Católica En sus iniciaciones fuera conocida y también Concedida a la Iglesia como una mártir Porque gracias a la fe y a sus enseñanzas Que tuvo allá en los tiempos atrás Econicos de los pueblos y la práctica De la seguida de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Oh bienaventurada y amable, viva y santa Lucía Universalmente reconocida por el pueblo cristiano Como especial y poderosa tomada de la vista Llélanos de confianza y a ti hoy acudimos Pidiéndote la gracia de que la nuestra sea siempre la misma A continuación vamos a tener la oportunidad de recibir Y vamos a observar también A el compás del pentagrama nacional A los nuevos COPLADE para el próximo año Y voy a otaggar el tiempo A uno de los señores para que sea el encargado De lecturar el listado de las dos tribunas Para el próximo año Bien, buenas noches a todos Que están presentes En primer lugar Doy gracias a Dios Por un año más Y también Les suplico A los cofrades entrantes Que nos acompañe a bailar dos planes Y esos son los que llegan hasta el fondo del corazón Y también Quiero agradecerles A todos mis compañeros Comprades En primer lugar Yo le agradezco A mi hermano Héctor Horacio Chávez En segundo lugar Le agradezco A los cobrades también Que es el ministro Y a todos mis compañeros Y a todos mis compañeros Y su querida esposa Rosaria Méndez Gracias a él también Por compartir con nosotros Él es de Celito Viagoro Pero él también lo amo a Tullimá Y por eso mismo Él está presente aquí En este momento compartiendo Con toda la gente de Tullimá Que vive en Tullimá Que vive en los peserillos Que vive en Celito Viagoro Que vive en Valle Champaché Porque también También Unos de compañeros míos también Que es el Champaché Pero Yo les agradezco A todos los peserillos Alrededor de esta comunidad En el cuarto cobrades Que es Seferino Lucas Chávez Él es Bolivinario De el castillo Valle Champaché Gracias Seferino Por compartir con nosotros En nuestra cultura de Tullimá Él es de Champaché Cuarto de Champaché Que está presente aquí Que he hecho un aplauso Pues Pues Me parece Que es Seferino Gracias No es la primera que anda haciendo Si no es la segunda Pero yo te motivo Que sigas adelante Seferino Y también A su querida esposa Irma Y quinto Cobrave Regino Juárez Y su querida esposa Cotefina Mis Gracias compañero Regino Juárez Por compartir Un momento inolvidable Es aquí En nuestra Tullimá Con este punto Eh Seferino Cobrave De la Chilet Méndez Originario De esta comunidad Pues Ánimo Debe Yo te felicito mucho Que sigas adelante Que no seas la última Sigamos adelante Y también A su querida esposa Martina Romero Gracias Gracias Y al Lo séptimo Cobrave Que es William Merez López Mi esposa Linda Jómez Gracias William Por Eh Compartir También Con los otros Yo sé que no Estás aquí Yo sé que Estás lejos De nuestra patria Pero Pero también Que queremos Así como Merez También Quiere mucho Eh William Como Pablo De Cobrave Ponerme la oportunidad Por cuatro veces Que estoy Participando de Compranía Cuatro Cuatro veces O mejor dicho Cuatro veces Gracias a mi Dios Que él me ha Que él me ha Que él me ha concedido Vecinos Vecinos Amigos Que vienen De diferentes lugares Siéntense Como que se Hume A sus comunidades Mi animal Los quiere mucho A ustedes Los aman Así que Yo quiero Que ustedes Comparten Luten El baile La marimba Chita Cortés Va a ser toda la noche Y mañana Mañana va a estar La marimba Orquesta La ventajera Musical Ecos Y mi tierra Todo el día Y toda la noche Hasta amanecer El día Y domingo Mañana Les invito a todos Que mañana Habrá baila Del comité Y se Iniciará A las once De la mañana Para Terminar A las cuatro Después Habrá otro evento Más especial O mejor dicho Va a haber sorpresas Para el Sinimá También Gracias a la gente De el Sinimá Y gracias a mi Primo A mi primo Mario Cuentos Precauciones De donde Te encuentres Así que Te dejo el espacio También A mi primo Federico Él tiene unas palabras Que 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 Tomar en cuenta también la lectura de los nuevos hombrados de la año 2021 Que ellas son Omar Rodríguez Santos Méndez Segundo Freddy Heredito Santos Méndez Tercero cobrado Edwin Tarineo Santos Méndez Cuatro cobrado que es Wilson Jeremías Santos Méndez Quinto cobrado que es Mario Rodríguez Santos Méndez Sexto cobrado Marvin López Santos y su querida esposa Cristina Ramírez Cuatro cobrado que es Wilson Jeremías Santos Noveno es Jerónimo Chile Chimete y Chiquirí de su bomba Roselia López Sebastián Pues yo le quiero pedirle un fuerte aplauso para los nuevos cobrados 2021 Fuerte aplauso, no sé si la gente ya tiene sueño, no sé, no se escucha nada, aplauso Así que estos son los nuevos cobrados, pues yo le agradezco a ustedes, primos Que ya son los cobrados 2021, ánimo les motivo, ánimo dice Si usted hace con corazón, si usted da con una mano, lo recibe con las dos manos Así que, primo les motivo, que si el delante echen ganas Ya sé que, ya sé que, nada es difícil y tampoco, nada es duro Así que, en tiempo ganas, saludos a todos que están en la Unión Americana Que me están viendo por medio de interrestres, así que Gracias a todos los cobrados de 2021 Entonces yo le dejo el espacio a mi primo Federico Santos, que ya tiene algo de expresar Gracias, para todos, muchas noches Sean bienvenidos a aquí en la ciudad de Atenimar Gracias señores, por acompañar a los primos que hoy están de fiesta Que Atenimar está de fiesta Con su viga, santología, patrona, duete, coca, minima, tafumulto, marco, y de por los lobos, queridos brindos, a toda la gente, a todos los venidos, a todos los venidos, a todos los venidos, a todos los venidos, a todos los vencedores, bienvenidos, siéntense, haya autoridades. Entonces, a favor de tener mucho tiempo, a todos los tiempos, aquí tengo una entrada a los poblales del dos mil veintidós, un saludo a los poblales del dos mil veintidós, ellos son, Juana Méndez Juárez, Segundo, es Nicolás Luis Méndez, con el Twinimax, para los mil veintidós, señores. Juana, me está viendo, este saludo va directo de San Chichu, y nadie vivo en directo de todo color, a ustedes en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Juana, gracias por tomar su cuenta, este saludo, ya está, para toda la gente, y muchas gracias, y cuídense, y un feliz año, nuevo, con el día, perdón, un día, Navidad, y para todos, cuídense, muchas gracias. Bueno, y agradecemos a ustedes también por su participación en esta hora de la noche. Hemos observado el baile de los cuatro zones nacionales, y un poquito más con los señores del Cofrade, que precisamente hoy ya conocemos quiénes son los nuevos, quiénes son los que dejaron, y quiénes son los que estarán para el próximo dos mil veintidós. Y qué alegría saber que ya para el próximo dos mil veintidós, ya hay personas encargadas para poder celebrar la fiesta patronal de este lugar, en honor a Santa Lucía. Previo a dejar la participación de los maestros de la marimba, quiero dejar el espacio acá, a otro integrante del Cofrade, para que nos pueda dar algunas palabras. Sí, compañeros, vecinos de esta comunidad de Tuinimá, buenas noches, Tuinimá, buenas noches, Caceríos, yo soy Jacobo, de Cerriteor. Sí, señores, estoy aquí en Tuinimá, tengo compromiso, señores, yo soy Cofrade de aquí, de Santa Lucía. Sí, señores, sí, señores, yo tengo uno compromiso, cuando yo estuve el primero dos mil setenta y setenta y ocho, Estuvo los cofradillas de que es Patrecín y Chelel, era el único cofrado cuando estuvo con ellos. Descanse, paz, ellos. Sí, señores, el único que es, estuvo conmigo el primero cuando yo entraba en Tuinimá, el cobradillo, señores, Patrecín y Chelel. Fidel García, Sergio, Fidel, Fidel, Sergio, Federico, Sergio, Fidel, Fidel, Sergio, Sergio Jacobo Castro Ramírez Castro es serrito pero si señores yo cumplí yo estoy aquí cumpliendo mi deber pero si señores pues estoy pero como decían señores pues estoy y muchas gracias es el maestro Chico Cortés y su marimán ya está mi señor eso y de todo el mundo y de todo el mundo y de todo el mundo la pista de baile esta noche arriba la gente de su minimal la gente que lo vista de chopeques la gente de malacatá de brío tal muy bien todos van a ¡Ménez, Yeshua! ¡Hue pa' allá! ¡Hue pa' allá! ¡Hue pa' allá! Ahora sí, al poder visitar ¿Quién es? Es el maestro Chico Cortés ¡Pico Auténtica! ¡Madrid Borguesa! ¡Eso! ¡Hue pa' allá! 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 ¡Ojo! ¡Opa! ¡Es el maestro Chico Cortés y su marina orquesta! ¡Y llegaron los recuerdos de los nueve! ¡El maestro Chico Cortés y su marina orquesta! ¡Ahora la gente de Matelumbo sonando a través de producciones La Grande de Célona! ¡Y producciones dobles! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Valentina, Valentina de mis amores! ¡Valentina, Valentina! ¡Una pasión me domina! ¡Ella te hizo sufrir! ¡Valentina, Valentina! ¡Yo te quisiera decir! ¡Ahora! 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 Y el amor nunca se vende Ni se alquina Ni mucho menos se regala compadre Solo se llega en el puritito corazón Amor, amor, amor sincero Ay, 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 chiquita El saludo de orián a todos los servidores de Solísa, se vende Producción es la grande Muchas gracias Que los amores Que ha sido buena vista, está su muerto, está su marco Arriba buena vista, eso Para Francisco López, con mucho cariño Ay, 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 ay Música Te compraba con él el amor que yo guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se acaba hablando El amor que yo buscí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si acabo Pobre nací Y así me quedo Para quejero riqueza Si no tengo amor Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Teniendo de aquí Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todas Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di Es un amor a todas Música 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 Esta es la historia de Juancha Rasqueado Ay, hombre Pero que sentimientos compa Eso Guerrero de cerveza Toma, Timo Teo Timoteo Timo Teo Chile Lupas Salud Música Vaya, 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 vaya A la familia López Tu mucho cariño De buena tisa Voy a cantarles un corrido muy ventado Lo que ha pasado allá a las viejas de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parratero y jugador Cuál se llamaba, lo ha probado, hecha graciado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En los campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a pisar Mírate cuando ella por ahí te andaba buscando Son muchos hombres no se vayan a matar No tuvo tiempo de montarlo en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo Mírate cuando ella por ahí te andaba en su caballo ¿Para qué te frías no sé si eres un canso perdido? Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves de monja quedando Si te perdono ayer Si te perdí con que en amor Me ganó tu sin que me di Y a mí me di, me di, me di, me di, me di, me di, me diablo Y por eso te digo, mejor tú sigues feliz Eso, eso Gandinas, luces, gandinas Recorro de arriba al ajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de monja quedando Si te perdono ayer Si te perdí con que en amor Me costó, chiquitita Y a mí que me di, me di, me di, me diablo Ay, 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 chiquitita Ay, tu amor Ay, saludo para André Aleja Atención a la laguna Para los hermanos Histórico Los padres de Brasco y a Cristórico Por favor Ay, saludo para André Aleja